Si le pudieras pedir algo a él, que te gustara, no lo conoces, que te gustara hace mucho, que fuera tu crush, ¿qué le dirías o qué le pedirías? El chac. Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y bueno, como la vez pasada esta sección fue un éxito, dije tengo que volverla a hacer y esta sección no sería lo mismo si no traigo representación masculina, dices tú. Entonces para eso traje a dos personas que convoqué, que traje a mar y tierra y bueno, aquí está representándonos del lado mexicano, Isaac, ¿cómo estás Isaac? Muy bien, bien, ¿y tú Damián? Yo bien, gracias. Oye, ¿qué tienes que aportar como mexicano? Digo, ya que nos van a ver ahí muchas personas, ¿tú qué dirías? Si tú fueras un dulce, ¿cuál serías? No, pues no sé. El camote. La berenjena. Uy, qué bien. Y de este lado tenemos a Henry, que viene de Colombia. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Aquí, bonita se ve. Y si tú fueras un dulce que fuera universal, porque tal vez no dices un dulce de allá y ni lo conozco, ¿cuál serías? Creo que aquí le dicen cajeta, ¿no? ¿Por qué? Soy dulce. O sea, aparte, obviamente cremosito. A mis redes sociales estoy como Isaac.Alvarado y es mi nueva cuenta de Instagram y Facebook casi no uso, pero estoy igual como Isaac Alvarado. Ok, yo aparezco en Instagram como harrys-2085 y ya. Y pues ahí están. Y ahí están. Pues vamos a empezar con la gente y pues ya, acompáñenos a ver qué dicen. ¡Holi! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Pues aquí, dándolo todo con el sol, derritiéndonos. Es la actitud. Oye, Edgar, ¿te has puesto a pensar qué es lo que te gusta más entre mexicanos versus extranjeros? Híjole, ¿qué crees que no, eh? Soy como muy universal, entonces. A todo, a donde tope. Claro. Bueno, pues yo te entrego dos tipos de modelos. Quisiera que nos digas tu opinión. ¿Tú qué prefieres como mexicano si extranjeros o mexicanos? O sea, el dulce típico nacional o un dulce más gourmet o ¿cómo se le diría? No sé, pero bueno, que pasen nuestros modelos. Tú puedes preguntar, ¿eh? Ok. Mira, a este lado tenemos a Isaac representando a México. Hola, Isaac. Hola, mucho gusto. Y de este lado tenemos a Henry. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres, Henry? Soy colombiano. Él es colombiano, entonces. ¿Tú qué prefieres? Si te dieran elegir, oye, hoy desperté con ganas de. ¿No se pueden los dos? No, no es verdad. Hermano, nada más es poquito. O sea, les hice una probada y quieren ya bufé. No, no sé. Yo creo que me iría por Colombia. ¿Colombia? Yo nunca he tenido una experiencia así, entonces. Ok. ¿Qué quieres que te digan en el oído de un colombiano, por ejemplo? No sé, algo a lo mejor bonito igual y algo bonito. ¿Qué es bonito? Pero eso. Dice bonito, que me diga que soy su perra. Ay, ¿qué? Por ejemplo, te ves muy bien hoy. O me la pasé muy bien contigo. Ok. Más así. Pero con el acento colombiano. A ver, díselo. Uy. Qué rico estás. Más largo que se sienta el acento. No sé, ¿qué quieres hacer? Yo me pongo en medio porque soy muy perra. Ustedes no me van a quitar aquí el protagonismo. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo con el chiste incómodo. ¿Cómo estás? Bien, graciosito. ¿Cómo te llamas? Abby, yo Brisa. Si les dieran a elegir ustedes hoy que tuvieran un desliz, ¿qué preferirían? ¿Un mexicano o un extranjero? Extranjero. Igual. Pues yo les traigo dos chicos. Ustedes quiero que me digan qué es lo que prefieren. A ver, que pasen nuestros modelos. Y ni modo, y ni modo. De este lado tenemos al mexicano que es Isaac. Isaac, diles hola. Hola. ¿Cómo están? Gracias. ¿Y tú? Sí, también. ¿En qué momento se convirtió esto en un reality? Ya están así viéndose. A ver, este lado tenemos a Henry que es colombiano. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Aquí no va a haber besos, no va a haber, relájense, no, relájense. Tú entonces confirmas lo dicho. ¿Hoy se te antoja a ti un mexicano? Este no. ¿No? ¿Ya no se te antojó? ¿Ya no? ¿Por qué? Porque quiero un extranjero. Ay, ella aferrada. ¿Y tú? Ay, nadie se ve con un mexicano. Entonces cámbiense, cámbiense. Si le pudieras pedir algo a él que te gustara, no lo conoces, que te gustara hace mucho, que fuera tu crush, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Ay, que fuera mi super mega fan amigo. ¿Por qué un amigo y por qué no tu novio, tu ligue o que te hiciera de cenar o algo? Pues también estaría bien, ¿no? ¿Qué te cocinaría? Ay, lo que quiera. ¿Animal al hoyo o algo? Ay, hermana. ¿Qué le pedirías? Una amistad. ¿Por qué? Porque es mejor que una relación. Porque dura para siempre. Ándale. Sí, pues un noviazgo, pues no. ¿Te gustan los colombianos? Sí, por su acentito. ¿Qué te gustaría que te dijera en el oído? Ay. Tu hilo, tu hilo. Qué pues bonita. ¿Tú sabes cumplidos, Isaac? No, pero sí, podría decirle que está bien rica. Ay, Dios. Qué bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, espérate. Esa es pregunta seria. Es que viene acompañada. ¿Son tus hijas? ¿Son tus hermanas? ¿Son tus primas? ¿Qué son? Mi sobrina y mi hija. Ay. Bueno, hagámosle cuenta que estás soltera, ¿ok? Nadie escuchó esto. Ya. Entonces. Si tuvieras la oportunidad de enamorarte o tener un deslizo, lo que tú quieras hoy. Con un mexicano o un extranjero, ¿qué pedirías? Un mexicano. Bueno, mira, traigo a dos amiguitos. Uno es mexicano y el otro es colombiano. Pasen. Ay, que su hija se dé la vuelta. Llérensela. Te salúdenla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mayra. ¿Y tú? Isaac. Mucho gusto. Mucho gusto, Mayra. Gracias. ¿Ahí la conexión? No puedo, no puedo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal? Gracias. Bien. ¿Cómo te quedas? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Si eres patriota hoy, dices hoy sí voy con México. Sí. ¿Sí? No más seguro. ¿Por qué? Sí, hay que apoyar a la raíz. Hoy lo doy todo por México. Claro. Sí, mexicano, sí, cien por ciento. Mira. Bueno, ¿se enojas tu marido si le agarras un brazo? No, claro que no. Ah, entonces agárraselo, hermana. Pues, ay. Ah, sí. Ay, Dios. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. Oye, Eduardo, si te dieran a elegir hoy que tuvieras la oportunidad. Oye, ¿ustedes son amigos? No, somos pareja. Ah, va, entonces, bueno, no importa, ¿verdad? No, no importa. ¿Son relación abierta? Ay, qué, ya, ya, yo metiéndome en cosas que no importan. Oye, si dieran la oportunidad de que él no existiera en este plano, pero tuvieras la oportunidad de darte un desliz, un amor y una relación, algo con un mexicano o un extranjero hoy, ¿tú qué preferirías? Uy, no sé, depende de la química. Creo que es importante más eso que el físico, creo yo. Él viene de aquí de México. I'm playing for it. Y así enseñó, así de ahí. Sí, ya pasa así. Hola, hola. Él es Isaac. Él es el mexicano. Y de este lado traigo un colombiano. ¿Y se baila bien? Ay, no sé, a ver, que nos baile. ¿Qué nos baile? Sí, parce. Bailamos. Ay, un parce, ahora la parce. ¿Qué? La música, nada. Ven, bailalo. A palo seco. Ay, ven, bailalo. Los colombianos en este momento así, viendo de lejos, Dios. Puso rojo. Ya te fuiste rojo. No, no, ni color natural. Bailale. Que le bailo. No te enojas, ¿verdad? Ay, no se enoja el marido, entonces. Ven, bailalo. Ay, ven, bailalo. Uy, no sé, colombiano. ¿Estás con el colombiano? Sí, sí. ¿Por qué? No sé, es más jovial, más bailón. Es que Isaac, tú no lo has visto. Creo que no baila. No me ha visto bailar. A ver, perrea Isaac. Le dije que no iba a bailar. Y a mí lo vio todo, entonces. ¿Se pueden compartir? Sí, sí se puede. No, Colombia, está bien. Colombia, te quedas con Colombia. Bueno, el marido se puede desquitar ahorita. Él fue el que dijo, yo quiero mi espacio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué prefieres hoy? Mexicano. Siempre me ha gustado mucho la cultura mexicana. Ah, ¿tú no eres mexicano? No, no soy mexicano. Ah, con razón. Ah, qué guate. Fíjate. Yo soy de Guatemala, entonces. Y aparte que soy mucho de fit, entonces. Me tiraría más por mexicano. ¿Y qué te gusta de los mexicanos? El acento. Yo no sé qué quiere que le diga. El chacal es el dulce típico mexicano. ¿Qué harías con esos brazos? ¿Qué harías, mejor dicho? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo van? Pues bien, me siento bien. ¿Tienes que te están apoyando los mexicanos? Sí, pero pues sí puede que pueda perder, ¿no? No, aquí nadie pierde. Aquí todos ganamos. Todos ganamos. Todos ganancias. Hola, ¿cómo están? Hola, no les voy a vender nada. ¿Cómo están? Es una cara como que... Ah, bueno, es que traigo unas paletitas. ¿Y si hago el uso? ¿Qué? Vamos a hacerlo juntos, mi pedo. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Entonces, si hoy les dieran la oportunidad de tener un desliz, una aventura, un amor de verano, con un mexicano o un extranjero, ¿ustedes qué elegirían y por qué? Dalo todo, di la verdad. Gran pregunta. Sincera, sincera, ¿eh? Es que soy muy, soy muy, soy muy tranquilo. Soy tranquilo. ¿Pero? No lo sé. Yo con un extranjero. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de uno. Ay, qué segura. ¿De dónde? Estoy enamorada de Alemania. Muy lejos, hermana. ¿Y vive aquí? No. ¿Nomás le hablas por Tinder o dónde? No, nos conocimos en un viaje. Qué perra. Es internacional. Bueno, pues les voy a presentar a dos representantes que traemos aquí, a ver qué ustedes que deciden, ¿no? Miren, ahí que viene Isaac. Isaac pasa de este lado. Isaac es traído desde... ¿Desde dónde vienes, Isaac? De la Ciudad de México. ¿De qué parte? Soy de Iztapalapa. Ya ves. ¿Cómo sabes de dónde viene? Ay, es que no, una se pierde. Una se pierde entre tanto hombre. Bendita entre los hombres soy yo. No es mi tipo. ¿Viene un colombiano? Sí, ya bueno. Tampoco es tu tipo. No. ¿Por qué? ¿A ti te gustan cómo? Pues como el que me gusta es muy flaquito, cuerito, su cabello es castaño. No, mi hermana, pues no. Aquí nos gustan los hombres así, cabrones. Yo siento que para todo hay gustos, ¿no? Ahora sí que se respeta todo. Una no está para juzgar y se respeta. Y tú, vas tú. Tú sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Con la mano fría así de helada. ¿De verdad qué digo? ¿Me agarraste en curva? No, fíjate que yo prefiero que haya de dónde agarrar. O sea. Yo prefiero, me gustan los osos. ¿Te gustan los osos? ¿Y cuál va más a oso? Es más a la vez. Es que fíjate que mamados no. Mamados no. Hoy no valgo. Hoy no vale. Hoy abstiene su voto. Me abstengo. Ay, qué segura. Hoy no es día. Hoy viene este domingo de católica. Exacto. Domingo de católica. De hecho, aquí traigo el hábito. Es para mi canal de YouTube. Y ni modo, yo siempre logrando los mejores eventos. ¿Quién eres? Porque yo soy bien pendeja para los superhéroes. Spider-Wen. ¿Spider-Spider-Wen? ¿Wen o Win? Win a Stacy. Ay, soy bien pendeja. Perdón. Yo no pasé de Sailor Moon y ella. ¿Hoy qué elegirías? ¿Y por qué? ¿Los dos? ¿Por qué hay que elegir? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también. Y yo aquí así. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ay, Spider-Wen, te sentí como le cambió la voz. Dijo, ya no más. ¿Te acerco más? Mira. No, si quieres me quito. Este es tu programa, chula. ¿Para qué te interrumpo? ¿Qué le harías? ¿Qué le dirías? No, que haga lo que quiera. Que me maltrate, ¿no? ¿Qué parte de los dos es la que más te gusta? No sé. A ver, de Henry. Para que me convenzan más bien. Henry está bastante bien. ¿Qué es lo que te produce? Yo también tengo tatuajes. Amo los tatuajes. A ver, es muy... Que nos muestre. Que nos... Ella, ella es muy chingona. Ella es muy chingona. Yo te detengo. Yo te detengo. Y tienes más tatuajes abajo, ¿verdad? Ay, qué. Ok. ¿Ya viste su víbora? Sí. Sí la tiene grande, ¿no? ¿Qué obra es? ¿Es pitón o es...? Es pitón. ¿Es pitón? ¿Cuánto mide? Está grande. Hola. Hola, buenas tardes. Ay, qué propia. Así nos llegó. Dice, están bien buenos. Tiene buen cuerpo y todo. Déjenme pasar aquí en medio. No es que yo quiera tomar mi lugar, pero sí lo tengo que tomar. Ah, no, sí está bien. Porque soy conductora de televisión. Ay, qué. ¿Cómo están? Aquí, admirando. Admirando. De esto no hay diario, Di. Exactamente. Saludos al marido. Si tuvieran la oportunidad de darse un desliz con un mexicano o un extranjero, ¿qué elegirían y por qué? Un extranjero, pues para probar otras raíces. Acá me sigue su cultura, dice. No, yo prefiero lo mexicano. Conocer mis raíces. Que se sienta la sangre azteca. Les traigo unos amigos que vienen. Uno viene desde Iztapalapa. De Iztapalapa, por favor. ¿Cuál es mexicano? ¿Por qué tú lo pediste? ¿Cómo te quedaste? En Chac. ¿En Chac? Yo también. Ay, ya, ya. Era promete. No, no así. Amigas, es piso donde él vómito. Y de este lado tenemos a Henry. Henry, ¿sabes de dónde viene? ¿De dónde? De Colombia. No me digas. ¿Qué te digo? No, no me digas mucho. Ay, la... ¡Qué propia! Hermana. No, eso nomás era de broma. Era una broma. Hay que tratar bien a los de otros países también. Hay que quedar bien con los colombianos, dice. ¿Qué te gusta de los colombianos? No sé, la primera vez que veo uno y sí, me gustó. Sí, sí, sí quiero, dice. Dile tus atributos, dile qué sabes hacer. Sí, sí, a ver. No, pues sé cocinar. Ah, sí, ya con eso. El que hacer también. Me enamoraste ya. ¿Qué le cocinaría? Lo que quiera uno, chilaqueles, con pollo. Sí, ay, qué rico. Yo con eso. Me invitas a mí, hermana. Me invitas ya. Un cafecito, yo se lo hago. Lo preparamos juntos. Está muy bonito, ¿no? Sí, sí. Está muy bueno el pitón. ¿Qué te gustaría? Cuéntale, ¿qué sabes hacer tú? Cocinar, lavar, planchar, no, toda la casa. ¿Sí? Las arepas me quedan. Dile que tú les sabes hacer unos sopecitos bien buenos. Sopecitos, clacoyos, guaraches, todo. Pozole. Pozole. Te voy a poner a vender. Te voy a poner a vender. Pues muchísimas gracias. ¿Y de qué se trata su programa? De eso, para ver qué prefieren. Ah, ok. Bien, pues con eso terminamos este video. Obviamente no me queda más que agradecerles y decirle a la gente que vaya a seguirlos. Y cuáles son sus redes sociales. Empiezo contigo. Harris, guión bajo, 2085. Harris, guión bajo, 2085. Y bueno, ahí la gente puede ver lo que haces. ¿Qué haces? Y la gente te pregunta o no. O mejor así. Así, así, así. Así y ya síganlo, dice. Yo en Instagram estoy como Isaac.alvarado. En Facebook igual Isaac Alvarado. Y en Twitter como IsaacAlvarado22. ¿Otra vez? IsaacAlvarado22 en Twitter. ¿Y en Instagram? En Instagram Isaac.alvarado. ¿Cómo se sintieron? Yo digo que fue bastante parejo, ¿no? Sí, creo que nos quedamos al parejo. Y creo que pues aprendes a ver los gustos de la gente. Y como la chica que ninguno de los dos. Entonces pues aceptan las cosas de tal cual vengan. ¿Dú? No, yo sí cocino. Pero pues claramente la comida mexicana difícilmente. Cocino comida colombiana, eso sí. Con productos mexicanos. Pero me defiendo. Me defiendo. Pues ya está. Por favor suscríbanse a mi canal. Vayan a mis redes sociales. Comenten. ¿Ustedes qué prefieren hoy? Mexicano, extranjero, los dos. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Cuídense mucho. Y adiós. Bye. El chaco.